Gracias Sofía, así es, vamos a mostrarles unas imágenes que aparentemente podrían ser unas imágenes reiterativas, pero eso es lo que está sucediendo en el Cerro Rico de Potosí, un nuevo hundimiento. Claro, esto es consecuencia de todo lo que ha significado la explotación que ha tenido este importante cerro, no solo en la época de la colonia, también hace pocos años existían muchas cooperativas que aún todavía realizaban trabajos. Se imaginará, con tanta perforación en algún momento, este cerro rico, que inclusive es parte de nuestro escudo, podría venirse abajo. Justamente vamos a hablar sobre este tema junto a Reina Menacho, presidente de la Comisión de Turismo, Cultura y Preservación de Áreas Históricas del municipio de Potosí. Reina, ¿cómo está? Buenos días, gracias por atender esta entrevista del Sistema RTP. Coméntenos, ¿cómo han recibido esta noticia? ¿Cuáles son los trabajos que se van a realizar o que se sugieren hacer? Buenos días. ¿Cómo estás, Irgen? Buenos días, un saludo cordial por intermedio tuyo a la población boliviana. Gracias a RTP por este espacio. Evidentemente, el día de ayer se realizó una inspección, esto en compañía también de la Secretaría de Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí. Acompañados hemos estado también con la directora de Patrimonio, en virtud de que ella ha enviado información justamente a lo que es el Estado boliviano, al Ministerio de Culturas y el Ministerio de Culturas ha informado ante la UNESCO de la situación en la que se encuentra el Cerro Rico. El día de ayer habíamos evidenciado estos dos nuevos hundimientos, los cuales en la gestión 2023, específicamente finales de noviembre del 2023, no habían estos dos hundimientos. Estamos hablando del hundimiento 141 y el hundimiento 144. El 144 se encuentra próximo al hundimiento 3, que está en la plataforma donde se está haciendo el relleno con residuos minero metalúrgicos que vienen de los ingenios. Y el hundimiento 144 se encuentra próximo al hundimiento 1 y 3, que está en la misma cúspide, lo que fue la cúspide donde se conocía la famosa cresta de gallo, la misma que tampoco ya no existe, porque la cúspide fue cediendo poco a poco. Hicimos una inspección hace unas tres semanas atrás, pero ingresamos por el otro sector, por el sector de Huacachi, donde se encuentra la mina San Luis, y ahí había una propuesta de la universidad de poder hacer una intervención desde esta mina para poder llegar al Orepaz, por donde existirían en este caso las cooperativas que están trabajando para sacar estos óxidos, que tienen buena ley. Es en ese entendido que el día lunes, entiendo, la Comibol realizó una inspección juntamente con las cooperativas, y bueno, ellos evidenciaron de esta situación, y tú adviertes ahí uno de los postes, por ejemplo, que ha quedado flotando. Desde la ciudad se advierte la figura cónica del cerro, pero con el tema de las luces. Ahora este poco, por ejemplo, este poste de luz ha quedado colgando, y bueno, nosotros como comisión también con seguridad vamos a tomar acciones. Recién este año hemos retomado esta comisión, y esto no va a quedar así, porque hemos advertido que además de que existe un no me importismo de las autoridades en el caso del cerro, también pareciera que es la tierra de nadie, porque algunos ingenios se han dado a la tarea de llevar sus residuos minero metalúrgicos, es decir, la basura de sus diques, y han ido echando en todo el sector del camino que va para llegar al cerro, lo cual incluso la Comibola en su momento nos había solicitado maquinaria del gobierno municipal. Entiendo que ha habido maquinaria también de manquir y que ha ayudado para que se pueda aperturar este acceso y llevar estos residuos, pero no me parece correcto que vayan echando en todo el sector, como nosotros hemos mostrado en las imágenes, que de verdad esto, pues incluso la misma, el decreto supremo 27.787 ordena y además es el guardián del cerro rico, y hemos advertido incluso que hay algunas operadoras que en menos de dos meses, imagínate, se ha provocado estos dos hundimientos, por lo cual, es más, hay una sentencia constitucional a 1062 que protege al cerro como patrimonio, y nosotros de manera inmediata vamos a realizar algunas acciones, pese a que nosotros ya nos habíamos reunido el pasado lunes de carnaval con un representante de Icomos México para ver la posibilidad de dónde conseguimos recursos económicos, porque se necesitaba aquello. Sin embargo, ahora la situación es mucho más crítica, y lo que amerita es tomar acciones incluso legales, las cuales, pues, en realidad estamos subiendo también esa estrategia, lo cual ha sido característica de quien les habla en la Comisión de Medio Ambiente en 2022 y 2023. Reina, ¿cuál es la situación actual? ¿Existen todavía cooperativas trabajando en el Cerro Rico, por un lado, y lo segundo, ¿no sería importante pedir a esas cooperativas que en su momento, y que seguramente siguen trabajando en algún otro lugar, también ayudar a rellenar estos lugares que necesitan este tratamiento? Sí, en realidad, de acuerdo a la información que hemos recibido de la Comipbol, nos han indicado de que evidentemente se estaría cumpliendo con un porcentaje no al 100%, pero que existiría la migración de algunas cooperativas mineras. Sin embargo, estos dos nuevos hundimientos han sido provocados justamente por los trabajos mineros que se realizan arriba de la cuota 4.400, y estamos hablando del sector de caracoles, donde incluso nos hablaban de la ley del Barreno, donde ingresan y encuentran un tope, y ahí es donde sacan estos óxidos que son de alta ley. Para ello, pues, en definitiva, entiendo de que no son todos los cooperativistas, en realidad, que quieren destruir el Cerro, sino son unos cuantos que se están beneficiando con estos óxidos, por cuanto de la reunión que se abría, o la inspección que se habría tenido el pasado día lunes, la Comipbol y algunas cooperativas, ellos mismos habrían indicado que están deseosos de preservar el cerro, pero que existen algunas cooperativas, y son dos o cinco contados, según nos han hecho referencia, de que ellos estarían atentando contra lo que es justamente el Cerro Rico. Es más, estos óxidos están siendo comercializados e ingenios que no tienen licencia, y nosotros vamos a indagar y con seguridad a conseguir todas estas pruebas, y si corresponde, hacer la denuncia, porque lo que queremos es tener y conservar este patrimonio, que es no solamente de los potosinos, sino de los bolivianos. La situación al momento del Cerro Rico es preocupante, porque estos dos nuevos hundimientos son mucho más grandes del hundimiento tres y cuatro que se encontraban en la cúspida. Bien, Reina, quiero agradecerle mucho la gentileza de haber conversado con nosotros. Vamos a estar atentos a todo lo que suceda, porque creo que todos los bolivianos entendemos de que el Cerro Rico de Potosí es un emblema nacional, y es importante el trabajo que ustedes realizan en el cuidado de este patrimonio. Está bien, muchísimas gracias. Nosotros les vamos a estar informando también del trabajo que realicemos respecto a la preservación del cerro. Bueno, gracias a Reina Menacho, que ha conversado con nosotros en esta mañana. Seguimos con más información.